Escuche y medita el Evangelio diario por Arquimedios. Sábado 30 de enero. Del Santo Evangelio según San Marcos. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto, se desató un fuerte viento y las olas estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la papa, reclinado sobre un cojín. Le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar, cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo, ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos quedaron espantados y se decían unos a otros. ¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Hoy recordamos a San David Galván Bermúdez, mártir mexicano. La fe es una virtud que pone al hombre en camino y de este esforzado peregrinar con signo elocuente Abraham y los antiguos patriarcas. El país abandonado por ellos es símbolo de todo aquello a lo que se nos pide renunciar con determinación por amor a Dios. El declararnos extraños y peregrinos en la tierra conferirá a nuestra vida presente un dinamismo y una tensión muy peculiares. El ir en busca de una partida definitiva es una forma más de llamar a esa confiada e inigualable experiencia que trasciende todo lo sensible. La tormenta sorprendentemente calmada en el lago de Genezaret no sólo revela el poder de Jesús sobre los elementos de la naturaleza sino que es también una clara lección acerca de la fe exigida a sus discípulos respecto a su misma condición divina. Cuando la vida del cristiano o incluso de la iglesia entera viene estremecida por vendavales adversos o por sorpresivas tempestades es bueno recordar que Jesús nos ha prometido su presencia hasta el fin del mundo lo cual debería bastarnos para mantener la tan necesaria serenidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.